hola qué tal cómo están garotos y garotas hoy vamos a conocer el bohemio y el animado barrio lapa que queda obviamente en río de janeiro y nosotros comenzamos ahí yendo siempre con el metro con mis amigos y todo eso pasamos una locura pasamos mil cosas que tuvimos que bajar en la estación carioca de ahí ir caminando para recoger al enamorado de un amigo y de paso conocer las calles calles nocturnas de río de janeiro conocimos el palacio de justicia de río de janeiro la avenida brasil queda por ahí cerquita y este es obviamente es un hermoso porque parece tiene un arte de a lo griego y todo eso un estilo y bueno hay muchos sitios de nocturnos aquí en en lapa que bueno son muy lindos ahí hay parques obviamente es desolado no hay mucha gente por lo un poco peligroso de lo que es río de janeiro y no recomendable obviamente ahí está la policía quien tiene seguridad y conocimos el famosísimo barrio de lapa en realidad se le dice arcos de lapa porque son arcos de estilo romano y que bueno tiene este este lugar que hay este restaurantes y bares entiende de todo tipo de culte cualquier estilo y para los gustos entienden hay restaurantes no sé de qué tipo pero no fuimos en esta oportunidad y comida callejera como ustedes ven y tragos callejeros también hay de diferentes precios obviamente desde cinco reales hasta más lo que nosotros hicimos en ahí yo hice conocer obviamente cómo es o cómo se vive de noche estos lugares o estos sitios me dijeron que en algunos lugares a partir de cierta hora ya se ve peligroso y bueno y así no y la otra cuestión es que también quería comprobar este cómo es el mecanismo cómo es el trabajo como como vive un carioca de noche es recomendable yo les recomiendo este si van ahí lleven tarjeta obviamente obviamente aquí en río y ya está y ya si es una costumbre obviamente llevar tarjeta porque a veces en dinero puedes sufrir un asalto o si no tienes en cambio la tarjeta bueno es más fácil y más práctico porque va a salvar todas las todos los bares ya tienen ya tienen este caja electrónica y tú puedes hacer pagar y todo eso entiendes las discotecas son muy muy bonitas alegres obviamente con las características con el río de janeiro alegres pero muy alegres y también son muy muy curiosos porque yo me enteré que estaba yendo a una discoteca de gays yo no sabía me enteré eso cuando yo salí no cuando estaba yendo casi a las finales ya diría me dice una chica y me dice esto es una discoteca de gays y tú no tienes que irte de aquí sin besar a un gay o una persona no no más en mi mente decía no no es lo mío no entiendes porque tengo otras costumbres y bueno o sea no entienden y además a mí me gustan las mujeres obviamente y se prepara mucha caipirinha caipirinha y cerveza lo que consumen aquí es de la cachaza que es hecha de que obviamente no la caipirinha que es hecha de cachaza y como ustedes ven es muy bueno hielo y hace un calor tremendo calor yo era el único pelotudo que fui solo con pantalón porque no conocía pensaba que este y casi la mayoría va con un show de ahí hay curiosidades también como ustedes ven en cada discoteca se pintan un montón de cosas y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!